y que pasa calvos y calvas estamos en un nuevo vídeo de lego city undercover perdonar si estoy ya haciendo la misión pero es que se me ha olvidado empezar a grabar y pues nada que es de que destruimos un coche y tenemos que esto y tenemos que conseguir otro y pues tenemos que construir esta cosa para para conseguirlo dios cuántas monedas azules no lo ha conseguido todas bueno da igual a ver a ver este a pues prefiero este un coche de policía rosa sopa de macaco sopa sopa de macaco macaquiño macaquiño ay dios oye chase tengo otro asunto para ti hay ladrones atrincherados en lo alto del edificio de la televisión de lego city y nuestros agentes no pueden llegar hasta ellos y yo que hago que yo sepa no puedo volar sí pero mi tío duque es sheriff en el parque nacional blue bell y tiene algunas pistolas gancho antiguas vienen muy bien para escalar y también para caerse por eso las dejamos de usar verdad bueno si no te ves capaz del todo claro que sí genial le diré a mi tío que vas de camino pues vale es hacia la izquierda es que es que madre mía te deja ponerte el color del coche bueno ahora parece más que un coche policial un escapotable pero bueno es que suenan las sirenas o sea suenan las sirenas y ya está el tema de las sirenas es que yo flipo con las lógicas de algunos juegos pero bueno yepa dios dios estoy en corazón no no este coche este coche estamos muertos yepa yepa ala listo este patín disculpe soy chase creo que lee le ha dicho que venía si eso dijo encantado de conocerte chase soy duke hacker perry y puse todo sobre ti perdón por sacar el tema sé que cometiste un error pero mandarte al exilio fue demasiado sobre todo porque tu conseguiste que el testigo dejaráse si bueno de los errores se aprende no volveré a hacer ninguna estupidez ¿estás bien? si bien ¿tiene alguna pistola cancho a mano? claro aquí tienes uno de esos cachivaches que no sirven para nada estos chismes no me han servido para atrapar a la vieja besi ¿eh? una perca gris así de grande pobre ardilla Javier nooo Javier tengo que detener a unos ladrones claro buena suerte con la pistola cancho primero hay que pillarles el tranquillo se me ha llevado a mi Javier maldito pez era tan pequeño e inofensivo parece ay dios madre mía joder dios de dios ya decía yo que todo iba demasiado bien ¿qué pasa? nos llegan informes contradictorios sobre el lugar en el que están los ladrones ahora el jefe ha mandado una patrulla a pie para buscarlos pero tú puedes ser más rápido si consigues llegar a lo alto de la hamburguesería que he señalado en el mapa podré usar el escáner para ver en qué edificio están ¿verdad? exacto buena suerte Chase dios creo que voy a cambiar ahora cuando lleguemos a esto me cambio de coche porque si no se va a hacer eterno el vídeo pero eterno porque es que claro con los coches que hay aquí tampoco es que tampoco es que corra mucho dios yo pensaba que iba a ir un poquillo más rápido que no iba a ir tan tan lento pero bueno llegamos aquí ay dios ay dios vamos a pedir otro coche por favor buenas tardes pueblo mirarme estoy Doraemon nada normal normal por qué antes pedírselo de color café este no corre ah vale ahora 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 sí que corre mejor paro la sirena porque si no os va a reventar los oídos si lo tenéis a tope sopa de macaco sopa sopa de macaco oye madre mía y epa madre mía está bien está chill full de pana 4k hdn dios estoy tarado estoy tarado de la cabeza ahora sí pues creo que vamos llegando ¿no? creo que sí ay dios ay dios como se ha frenado ese coche ¿era la de bomberos? no sé decírmelo por comentarios si era un camión de bomberos o no sé hay sopa macaquiño 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 ay dios ole vale ole no vale ahora primero cojo las monedicas venga ay ahí estamos a ver bueno veamos donde os escondéis listillos eeeh no en este edificio nada nada ah mira ja ahí están se van a enterar de lo que es caída libre será mejor que me deje mechistes fáciles ay dios para matarse pero voy a subir a lo alto del edificio que están desde allí podré saltar al otro edificio y pillarlos por sorpresa como no calcule bien iré directo al hospital pues la comida allí es deliciosa Chase pues a mí no me gusta mucho que digamos vale intenta cogerla ahí estamos vale claro al quitar el tema de la música que al final lo he encontrado en los ajustes el tema de la música claro ahora no suena porque si suena el tema de la música cuando carga ya está también la del copyright pero esta sí que suena y le he subido el brillo y todo en serio le tiene miedo a un loro francés pues por aquí ya no mola tanto ahí estamos vale jope esto se cae bueno ahora ay dios ahora dios dios os imagináis la construcción en la vida real así sería todo más fácil es en plan he subido en dos minutos por lo menos una persona tardaría pues no sé cuánto tardaría depende si sube por fuera o por dentro si sube por dentro en un minuto o dos como he hecho yo pero si por fuera hay un poquillo más difícil va por los tres dios hay y esto me recuerda un montonazo a los juegos de batman me recuerda un montonazo a robin vale 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 pues ya estaría ay dios pero claro ahora como bajan esa es la pregunta como bajan se tiran sin matarse espérate que me has dicho espera espera te estoy acostado vale salto es como en plan digo lo que hago voy al baño estoy cagando madre mía ah esto mola me acuerdo que cuando era pequeño me caía un millón de veces por aquí yo no sé como lo hacía como era tan tonto no por favor no tío veo al que parece ser el líder de la banda de ladrones parece que está saludando a alguien ay dios casi se me que se me ha matado mi hijo Paco un agente de policía del Ego City acaba de entrar en acción si se para se demove es que la persecución acaba de detención conrad Peters en directo para las noticias de canal K canal K ahora uff uff canal K o sea a quien se le ocurre canal K por ejemplo Tele 5 vale pero canal K ole vale 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 ay y epa ay dios vale pensaba que me había matado ¿dónde están? ay dios que se me ha matado que se me va a matar mi hijo Paco ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? no sé jamás lo veo es el que llama ¿y quién lo sabe? yo qué sé quizá no sabe todo lo que ocurre en la cárcel Albatross ole para ser un ladrón estás bien informada bueno pillo cosas ahora sí que vas a ver ¿George? ¿George? ¿Fartar? ¿Ven son gurí? ¡Ey! ¿Cuánto tiempo de ahí? ¡Arre! ¿Mierda esto? nada poquito es que a mí no me interesan mucho las monedas por nada continuar la historia y voy a acabar el capítulo aquí porque aparte de que no es que edite mucho pero bueno pero lo tengo que acabar vale pues perdón por si me he silenciado un momento pero es que lo quería leer bueno sí que ya sepa que sirve eso vamos capítulo 3 a la cara directo ¡eh! ¡Chase! te he visto en las noticias tenías mala cara ¿has descubierto algo? sí y nos lleva a la cárcel Albatross ¿cómo podemos llegar hasta allí? ¡uh! al jefe no le hará mucha gracia ha cerrado el caso de la huida de Rex ¿y si el jefe no se entera? no sé voy a preguntar no espera ¿sabes si hay alguna forma de llegar sin que el jefe se entere? sí creo que hay alguna forma primero tomas el ferry del embarcadero que hay detrás de la comisarilla ¿y luego? no se lo cuentas al jefe ¿hasta qué? gracias Frank hasta luego buena suerte si hablas con Eli salúdala de mi parte pues nada más que decir si os ha gustado darle a like si sois nuevos suscribiros y darle a la campanita y pues nada más que decir hasta la próxima ¿no es eso? salúdala